Muy buenas y bienvenidos mis queridos agentitos al de división 2 ¿Queréis saber cómo prestar ayuda a los otros agentitos por el mapa? ¿Queréis contestar esas llamadas de auxilio? Pues estáis en el lugar indicado, vamos para allá Petición de apoyo entrante ¡Marchando una de pollo! ¿Alguien ha visto apoyo? ¿Que lo buscan? Oye, el pollo ese está muy solicitado, ¿no? ¿Que no pediremos uno? ¡Marchando otra de pollo! Vale, cada vez que un agente necesite pollo Vale, o esté buscando apoyo Tenéis que ir al mapa Bueno, tenéis que ir si queréis Tenéis que ir al mapa, ¿vale? Y aquí arriba, si os fijáis, tenéis recompensas, proyectos, ¿vale? Podéis ir pasando de una a otra Y una es Match Make Pues en Match Make, fijaros que aquí abajo ponen Responde la llamada de los argentitos Pues dándole ahí, responderíais, ¿veis? A la llamada O directamente si le dais, ¿vale? Lo que hará es buscar directamente gente que esté en busca de... De la... De refuerzos En este momento no hay nadie Eh... Cosa rara Pero normalmente cuando veáis Una gente necesita pollo Pues venís aquí, pum pum Le dais a responder llamada ¿Qué os ha parecido, eh? Estaba ahí escondido, eh? Si es que son en la leche Ya recordad que el Match Make os sirve para buscar grupo En cualquier tipo de actividad que queráis hacer ¿Vale? Eh... ¿Cómo se pide apoyo? Diréis Vale Pues es muy... Muy fácil Os tenéis que morir Ja, 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 ja ¿Vale? Eh... Si estáis... Que os morís ¿Vale? Cuando os matan Es que no, no sé A ver, me voy a poder matar yo mismo A ver No me voy a poder matar yo mismo Anda que no, mi cagón Su fruta madre Anda que no, ¿sabes? Me, 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 me La posición rana No puedo cambiar la cámara, de verdad Pero si estoy en una posición... Bueno Fijaros que ahí abajo pone G Pedir refuerzos ¿Vale? Le daríais a la G ¿Veis? Y pum Pidiendo refuerzos ¿Veis que ha salido una línea para arriba? Pum Pues eso es cuando Necesito apoyo Necesito apoyo ¿Alguien ha visto apoyo? ¿Vale? Así Es como se piden los refuerzos Así Esas llamadas Que os... Que os salen Es gente que está así En la posición rana Es como posición tumbao Lo de pedir pollo O llamar a tu amigo a pollo ¿Vale? Es el cachondeo Porque veis Se me ha unido alguien En el grupo ¿Por qué? Porque se ha bugueado Y no estaba parando Lo de... Lo del matchmake Porque estaba roto eso Que la leche Hasta luego Bueno Pues... Eso Que es el cachondeo Porque de vez en cuando Se oye Una gente necesita apoyo Necesita apoyo Entonces cachondeo Como que necesita apoyo En vez de necesita ayuda ¿Sabes? En vez de necesita ayuda Que no habría... Ahí no habría cachondeo Pone necesita apoyo Entonces yo siempre Me suena que quiere pollo O alguien que se llame apoyo Jaja No tiene más secretito ¿Vale? Tu petición de refuerzo Se ha transmitido A los agentes cercanos Todos los que acepten Tu señal Recibirán un mensaje De socorro Eh... No tiene más secretito Para responder la llamada Aquí arriba En responder llamada Para... Uy mira Ahora no me deja Responder llamada Igual si que había Alguna llamada Ah no Si pidiendo refuerzos ¿Veis? Se está pidiendo refuerzos Otra vez Se ha quedado ahí un poco Budeado Que raro ¿No? Eh... Jejeje Bueno pues Para responder la llamada Ya sabéis que es aquí arriba En más make Y para pedir refuerzos Es cuando os matan Por si acaso estáis en solitario Estáis haciendo alguna instancia O cualquier cosa Y no podéis con algún trozo Pedir refuerzos Y con suerte Si alguien responde Y tiene pollo en ese momento Se meterá en vuestro grupo Para ayudaros Okis Bueno pues espero que os haya servido De utilidad Este pequeño vídeo De como encontrar el pollo ¿Vale? Jeje Como pedir pollo O como llevar pollo A los enemigos ¿Vale que pasa chaval? No olvidéis suscribiros Y dejar un buen like Para mucho más Compartid con vuestros Todos vuestros contactos Que se agradece Suscribiros Que paráis gratis Totalmente Y uniros a la familia Espero que lo paséis genial Y nos vemos en los próximos Mis queridos amigos y amigas Muchísimas gracias Por estar ahí ¿Tenéis hambre? Pedir pollo ¡Suscríbete al canal!